Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos a Región 13, yo soy Mario, el subcantante. Este es mi programa favorito en el que también hay espacio para la cultura. Por eso no podíamos dejar de visitar el Museo de Arte del Tolima, uno de los museos más activos de Colombia. Desde su fundación en el año 2003, el 19 de diciembre de ese año, hasta hoy se han realizado más de 100 exposiciones de artistas extranjeros y también nacionales. Hagamos un recorrido por este bellísimo e importante lugar para la cultura de Colombia. Estamos en Ibagué, en el Museo de Arte del Tolima. Es uno de los espacios más importantes y representativos de la ciudad. Es un museo de arte, como lo dice el nombre. Sus espacios están acondicionados específicamente para mostrar el trabajo de los artistas, no solamente del Tolima, sino también artistas nacionales e internacionales. Trabajos de todo tipo, pictórico, escultórico, fotográfico, en general, todo lo que tenga que ver con las artes plásticas y visuales. Este museo es un museo que venía gestándose desde hace muchísimos años a raíz de una valiosa colección que fue conformando la gobernación del Tolima en los años 60 con obras muy importantes de la plástica nacional, artistas de gran reconocimiento dentro de la historia del arte colombiano y no había un espacio donde se pudieran resguardar y exhibir estas obras. Entonces, precisamente por esta razón, finalmente a comienzos del año 2000, ya a la cabeza de algunos artistas de acá de la ciudad, fueron aunando esfuerzos y consolidando más la idea de que finalmente se pudiera construir el museo. Y gracias al apoyo de la gobernación del Tolima, se logró que en el año 2013 se construyera este museo, que ha sido un deleite y un gran apoyo para la cultura y las artes plásticas en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Bueno, en este momento nos encontramos en la sala número 2 del Museo de Arte del Tolima, que se llama Galería Departamental. Más o menos son 30 obras, muy significativas para el departamento del Tolima. En ellas encontramos diferentes movimientos artísticos, desde la abstracción hasta el arte figurativo. Bueno, estas obras son de muchísima importancia para el museo, ya que data de los comienzos de esta institución. En esto radica la importancia que, gracias a esta colección que estamos viendo, fueron los inicios del Museo de Arte del Tolima. Con esa necesidad, nació este museo para conservarlas y exhibirlas. Aparte de esta muestra, tenemos colección departamental, que precisamente estamos mostrando ahí parte de la obra, que es de la colección del departamento y que es orgullo para todos los tolimenses, que se pueda ver obras de Manuel Hernández, de Jorgelía Astriana, de Darío Ortiz, de Guillermo Wiedemann. Y tenemos una muestra muy bella de jóvenes egresados de la Universidad del Tolima, que se llama Primera Estación, y es un trabajo de arte contemporáneo, donde estamos mostrando lo que están haciendo estos nuevos talentos de nuestra ciudad y nuestro departamento en el campo de las artes plásticas. Bueno, estamos en la sala número 7 del museo. Esta exposición se llama Primera Estación y es la cuarta muestra de trabajos de grado de los estudiantes de artes plásticas de la Universidad del Tolima. Esta muestra está reciente inaugurada y recopila aproximadamente 11 trabajos en los que podemos encontrar fotografía, instalación, video, performance. Son proyectos de grado de estudiantes que aspiran con estas muestras a obtener el título de maestros en artes plásticas de la Universidad del Tolima. En Ibagué teníamos la necesidad de que se abrieran estos espacios, como es el programa de artes plásticas de la Universidad del Tolima, que estuvo cerrado por más de 30 años y realmente Ibagué se estaba retrasando en esos procesos, lo cual desde que se volvió a abrir el programa de artes plásticas hace ya cinco años en la Universidad del Tolima, se dinamizó enormemente y más porque ha contado muchísimo con el apoyo de un espacio como este, que es el Museo de Arte del Tolima. Entonces estamos viendo nuevas propuestas y eso ha permitido también que en Ibagué se hayan abierto espacios pequeños, pero interesantes donde también los artistas pueden mostrar lo que están haciendo. Y todo va como muy hilado, entrelazado con lo que hacemos acá en el museo. Constantemente nosotros estamos recibiendo visitas de colegios, de universidades, y el impacto es grande porque ellos no sabían, muchos no sabían ni que aquí había un museo, otros no conocían este tipo de obras y sí que menos sabían que eran como la base de obras que dio origen al Museo de Arte del Tolima. Desde que se abrió el programa de artes en la universidad y de la mano con todas las actividades, nosotros tenemos una programación muy fuerte durante el año, hemos visto que se ha dinamizado enormemente y tenemos mucho público joven al cual nos interesa llegar bastante. Entonces constantemente no solamente los estudiantes de las universidades, sino también diferentes instituciones educativas en general y todas esas nuevas promociones que están saliendo nos están visitando e igual pues viene no solo la gente de la ciudad y del departamento, sino están empezando a venir personas de otras ciudades a conocer lo que se está haciendo acá en la ciudad y lo que estamos mostrando en estos espacios como el Museo de Arte del Tolima. Bueno pues a todos los televidentes de Región 13, los invitamos a que vengan a Ibagué, que visiten el Museo de Arte del Tolima, porque sabemos que el arte se nutre de las artes y en estos procesos de paz en los que estamos viviendo en este momento en el país, precisamente la cultura y las artes plásticas, que es una de las líneas de la cultura, deben ser apoyadas por todo el mundo y ¿cómo se apoya? Pues visitando estos lugares. Nos encanta compartir con ustedes cada destino de Región 13. Nos gusta muchísimo que conozcan nuestra gastronomía y que conozcan personajes e historias importantes de nuestras regiones. Yo soy Mario, el subcantante, y los invito a que no dejen de seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, y en todas vamos compartiendo fotos, vivencias y situaciones importantes que vivimos en cada viaje. Nos vemos en un próximo destino. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.